muy buenas a todos soy pablo cazali de cenando con pablo el único estable de mi vida es el hambre yo os traigo una nueva visita hoy tenemos una visita rara a la par que divertida porque exactamente vamos a cenar en una ferretería pero una ferretería cualquiera sino una ferretería convertida en restaurante la ferretería que tenemos aquí detrás el restaurante ferretería vallego data del año 1888 bueno el restaurante exactamente lleva dos años abierto pero no había tenido la ocasión de venir y ya es hora lo de ego no es porque sea más chulo que un 8 hace referencia a las iniciales de emilio emilio es una persona que cobra mucha fuerza aquí en el restaurante y ahora vais a descubrir por qué vamos para adentro a ver cómo es el local que tiene de ferretería a ver si hay algo de ferretería aún o sólo es el nombre y sobre todo a comer mucho vamos a ello me encuentro aquí en la entrada de la ferretería y ojo ojo o sea es que es una ferretería totales por aquí las paredes con lo que era antiguamente y si entramos vamos a la trastienda y bueno aparece un espacio totalmente distinto con una cocina aquí a la vista donde seguro que tiene estar muy chulo posicionarse por aquí y probar los platos que labraron justo a escasos centímetros porque aparte es que te sientas en lo que es aquí en una mesa donde están lo que es pues llaves muelles en fin todos estos utensilios de los que no tengo ni pajo de la idea porque sólo es que soy poco manitas menos para coger cuchillo y tenedor bueno seguimos por aquí una zona con mesas altas también con esos detalles ferreteros y vamos a la parte de abajo que es donde voy a estar cenando porque si seguimos por aquí sigue la esencia de la propia ferretería pero es digamos distinta o sea se mantienen los detalles cosas pues un poco como bien os he dicho del gremio y bueno es un espacio distinto digamos que algo más apagado que no es malo simplemente apagado así un estilo más romántico y bueno tengo justo aquí mi mesa así que vamos a sentarnos a ver qué pedimos vaya restaurante vaya restaurante i'm flipping estoy a destacar aquí con un candelabro que debe de ser de la edad media porque ojo y también tengo lo que hay en todos los restaurantes si podemos ver esto pues trajo pesa bueno vamos a ver qué hay aquí en la carta empezamos con una sección llamada para abrir boca apartado entrantes tenemos cosas como caviar de belgo imperial 180 euros 30 gramos sabéis el caviar lo que significa anchoa ensalada de tomate una ensalada de confit de pato ya sabéis que soy amante del pato terreno de foie voy avante con sus huevos de caviar 58 euros de entrante tarde atún rojo verdura de temporada croqueta de jamón 5 jotas y es que en este restaurante dan mucha mucha caña jamón y ahora vais a entender por qué de hecho cobra fuerza un nombre llamado emilio que por lo visto tiene patentado un sistema de corte de jamón con katana ahora después vamos a ver qué es y bueno tenemos que elegir que es un jamón por 29 otro por 36 y 1 por 210 estoy súper intrigado tras los entrantes pasamos a tres secciones a fuego lento de la mar y del campo y pasto en a fuego lento tenemos que si un guiso de verdinas una crema de patata con yema y trufa laminada y un falso risotto con castañuelas y cigalas después tenemos la mar con precios entre 36 y 40 euros la verdad es que el tique medio aquí me da que va a ser alto con un morrillo de atún rojo a la brasa lenguado lubina y un estofado de rape y carabineros carabineros o mi debilidad y después por último tenemos la selección del campo y de pasto que tenemos un jarrete de ternera para dos personas 64 euros son y de ternera pato la naranja receta tradicional pluma ibérica 5 jotas mil hojas de cordero y por último estoy tartare ferretego de ser ahí seña de tía de la casa y por último tenemos la sección de dulces que prefiero no verla porque seguro que me pongo muy malo acompañan también los vinos para los que gusten mar y dar la comida cena y toda la gran cantidad de vinos que no son pocos y bueno voy a hacer mis elecciones y empezamos ya listo para empezar servilleta aquí a los muslos y antes de meterle mano al primero de los entrantes tengo por aquí un chupito que viene con el velvedere y mil cosas más que por lo que dicen que es para limpiar el paladar así que nada no sé muy ver alcohol pero ya que me lo plantan no sabrá que darle que suave dicen que es clave para un cóctel que no sepa nada de alcohol y misión cumplida ojo a este plato que tiene mucha historia detrás son los propios músculos del jamón y hay que seguir un orden exactamente está aquí en sentido las agujas del reloj y cada uno tiene sus propias particularidades aquí y emilio esa persona que os ha hablado que es un un icono un emblema de este restaurante considera que el hecho de juntar las láminas prácticamente similares y plantarlas todas así en forma de círculo hace que se integren entre sí los sabores apreciar las particularidades de cada uno de ellos a mí esto me recuerda muchísimo a cuando estuve en el capricho de jose gordon que tocó ver para grabar un vídeo así así alguna escapadita y hacen lo mismo lo que es con el chuletón se ha de vaca de huey que es que te van cortando los músculos te los van plantando igual eso recuerdo que un espectáculo y aparte había diferencias entre ellos así que espero que sucede aquí también vamos a empezar empezar con con el treedor pero la verdad es que me hagan hacerlo con las manos pero bueno habrá que ser educado alguna vez la primera zona es más magra creo que antes han dicho que era un poco lo seco lo tierra totalmente vamos a añadir un poco de mantequilla el asunto cuánta razón en que cada cada una de ellas es totalmente distinta entre sí diría que está así un poco más jugosilla que está que acabo de probar y esta es más seca pero que no es algo despectivo que sea seco pero no llega al extremo de esto y sigamos avanzando y en este viaje por el jamón que me está gustando mucho ahora es como un mix de las anteriores y el retrogusto final es distinto textura más tosca pero no por ello mala la pena es que aquí no sirve en pan por lo visto quiere un poco que perdure la esencia del jamón yo lo come suelto o lo come suelto no hay otra acción y a mí me gusta mucho el jamón con pan o el pango jamón pero bueno qué vamos a hacer se comen así y por último mirad con todo con todo el tocino con toda la grasilla la mejor parte brutal y por último pasamos a las partes más próximas al hueso son las partes que recuerdan en sí un poco por digamos por su consistencia a lo que serán los tacos de jamón curiosas para estas dando una pauta y es que eso que veis es un pozo tengo justo al lado que cada equis minutos activa y bueno pues estás aquí para estas emplea naturaleza con los riachuelos bueno esta parte recomiendan masticar las porque un poco a más brillo le das mayor es la intensidad así que vamos a triturar hace poco me dijeron una cosa que lleva mucha razón y es que la comida es apariencia sabor y textura y la textura tiene esto créeme que es muy buena el sabor recuerda la cecina muy rico y esto una experiencia y queda la última que es parecida pero lleva un poquillo de infiltración infiltración la palabra grasilla acompaña muy bueno yo soy sincero no me importaría ganar esto por cinco esto es algo con jengibre en crudo es para darle frescor es un break después de toda la separación de musculación con esto limpio la boca y con el wasabi limpio la nariz eso son esterificaciones de receta de oliva virgen con wasabi y un taquito de la tierra en la zona de pegamos la cadera con toques a queso azul esto es un sabor que se creó para isabel mijares es jamón con esterificaciones de vino blanco de soper es espectacular este me encanta porque tiene movilidad y bueno me gusta un poquito son esterificaciones de jalapeño picante dulce y me gusta que después antes de los tostados y tras apreciar las diferencias vamos con la parte de fusión la parte de fusión que me han dicho antes la grabado ni me acuerdo prácticamente antes habré visto un vídeo de cómo es la verdad que no recuerdo por dónde se empezaba así que voy a ir pillando como agua buenamente pueda no soy muy fan del jengibre pero bueno se puede comer no se ha dicho nada pero estoy aquí acompañado con dos personas más que han querido acompañarme y va a ser poco caballero y aunque sea les dejo les dejo uno a cada uno de lo que hay en el plato cosa que no prometo con los siguientes voy a pedir las esterificaciones como buenamente pueda aquí anda no guasabi sí sí no está bueno está bueno no me lo sabe sabéis que tiene buena pegada es curioso o sea comerte esto con jamón donde se ha visto como pega en la campanilla bueno vamos con jamón más vino qué bueno por favor son vinos dulces de francia vinos dulces de francia por ahora mejor en casa increíble hueva casi increíble de la que me está doliendo tener que dejarle una cada uno no 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 y este último que se meneaba me sabe no es como un pimentillo dulce el picor está dando a salir pero jalapeno si no es que sea muy dulce lleva mermelada y mermelada ah pues mira ahí tienes el toque dulce si parece una mermelada de pimientos o algo así muy rico esto va increchando o sea ha empezado bien tal no se quiere pero acabo que lo veas y me queda por último estos de aquí uno es el con sésamo y el otro con cacao me como comete el de sésamo y cierra los ojos ahí es toda la comida que cursi la da como comerte un jamón con pan con semillas exacto pero me falta el pan ¿dónde? y el pan jamón con cacao curioso bueno pues no es el total de esto lo que sí sé que está muy bueno y lo que sé también es que tengo ganas de muchos más platos así que que sigan desfilando no me sacan pan para el jamón y mira me voy a acompañarme ¿de qué son exactamente? este es de guata el color amarillo por aquí tenemos frases y rejones y por aquí un torta de aceite un torta de aceite genial por nada voy a hacerle otro burro pues Alex cuatro palmendas debajo verán que lleva un crujiente de migas extremeñas nosotros recomendamos darle un bocadito a la croqueta y luego mojarla el antes ah bueno que curioso y hacerle antes te voy a recomendarlo también qué fácil es hacerme feliz panes encima cuatro tipos distintos y la croqueta la croqueta que viene aquí en esta urna y haces y justo la tienes aquí no sale humo no pasa como cuando estuve en el mejor italiano de España vídeo que tienes por aquí arriba pero lo miras después me espera un momento ahora por aquí arriba por aquí arriba bueno por ahí por algún lado saldrá pero lo veis después porque te voy a contar que tal está y por supuesto como es tradición en la casa habrá que hacerla el test de las croquetas básicamente es una croqueta de jamón sobre una base de migas extremeñas y prometen que va a estar muy bien y espero que así sea oya baby si, si, si no es una cremosidad uniforme pero diría que tiene buena pinta hay como trozos cremosos y trozos más compactos como una mezcla de lo tradicional de nuestras abuelas y lo moderno lo que se lleva igualmente lo que a mí me gusta es de cecina si, es de cecina si, me sabe a la jamón no se ha engañado no se, se que está buenísima pero increíble es cecina si, si, si poneme ahí abajo en comentarios que sois de jamón o de cecina yo de todo lo que se coma increíble el sabor que tiene increíble pero yo como he visto tantas cosas con la croqueta la otra vez me comí unas que eran de pollo con jamón o sea que no se extrañe que aquí haya jamón más cecina y ahora me doy la sorpresa pero bueno lo que sé que es tan increíble que si bien la tenéis que probar 3 euros unidad ok, perfecto bueno, nada 3 sugrillos cada una de ellas y bien invertidos y bien, bien, bien vamos ando intrigado o como diría el meme tengo miedo por ver qué será esto ¿está el jamón? ¿está el jamón? ¿está el jamón? ¿está el jamón? madre mimi ¿había consenso en la mesa? ¿había consenso? es jamón está clarísimo no es cecina por favor que nos trae una de jamón me gusta más la de cecina está más buena pero bueno como hay gente que prefiere uno y la gente que prefiere otro sencillo os pedí las dos que imagino costará 3 euros también ojo 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 a los torrenacos de soria voy a pillar dos y ver qué tal están vaya contraste de texturas tienes por un lado la parte crujiente característica de los de los torrenos y en el interior hay jugosillo blandito vamos que ni te cuesta esfuerzo masticarlo y es una expresión de sabor me encanta bueno me voy de mi puesto para ver a Emilio ese personaje que nadie me lo malinteresa que por lo visto es un crack cortando el jamón vamos a ver qué me espera hay unos rollitos de jamón con ají ¿no? sí, ají amarillo ají amarillo ají amarillo con nada una fusión hispano-peruana ya estoy por aquí de vuelta a la mesa con el jamón con ají amarillo con ají amarillo fusión hispano-peruana vamos a ver qué tal está dejamos el senedor es un picor tolerable sí, tiene un pelín dulce hay un poco también tiene algún de fío ácido sobre todo perdura no sufres pero si llega en la lengua y no se va me mola yo tengo otro plato más que exactamente es la pluma ibérica pluma ibérica 5J que tiene un coste de 22 euros y bueno por lo visto lo hacen a baja temperatura y viene también con una base de parmentier de patata morada muy curioso y me muero las ganas de probarla porque dicen que es uno de los platos estrella del restaurante bueno toca empezar y me gusta mucho que en el restaurante acompañando al tenedor tienen un buen cuchillo exactamente con lo que es el logo del restaurante pero lamentablemente no lo voy a usar porque yo tengo aquí mi arma blanca de confianza mi cuchillo de cuchillería simón y es brutal y corta muy pero que muy bien y con esto la verdad es que comer es una delicia y bueno como se corta todo mola mogollón así que bueno voy a estrenar la pluma a ver que tal está que al final se me queda fría este trozo mío en concreto no sé los demás está un tanto seco no está un poco tan jugoso también es un trozo que no tiene tampoco mucha grasilla de sabor está bien pero la textura quizás me falle un poquillo en cuanto a toda la grasa cambia el mundo porque tienes ahí la velocidad presente vamos a pillar este parmentier de patata morada curioso su aspecto esto lleva pimienta negra me toca alguna bolilla ahora es un plato con mucha intensidad a mi personalmente tampoco me estoy entusiasmando mucho no digo que esté malo pero tengo creo que algún otro de carta me gustaría más y bueno me lo puedo comer pero está por debajo respecto a lo que he comido antes mola mucho de la manzana veis esto de aquí es el postre que me voy a meter ahora mismo entre pecho y espalda porque lo he visto en carta y me ha llamado muchísimo exactamente una tarta fina de manzana esta es la pinta que tiene muy buena o sea de hecho la cámara no hace justicia con lo que ven mis ojos y me gusta mucho la presencia pero no me gusta tanto que se derrita la vainilla y se esparza por toda la superficie así que rápidamente con esto voy a darle cañita y a ver que tal está aquí hace ruido el cuchillo y va la vajilla y no me mola nada adiós por dios al poco de entrar en la boca recuerda muchísimo a las pastelerías pero a las buenas ya cuando dejas un poco el jal del exterior y te metes en el interior ya está lo que es la manzana en su pleno esplendor son bocados muy interesantes nada es que ahora le voy a añadir el factor helado un helado de vainilla pues mola me he manchado a ver si es increíble y arriba lleva una cremita parecemos que lo estoy disfrutando pero tengo ganas de más postres así que ojalá venga otro llegan más postres con show cooking gracias gracias que buena sopa de chocolate blanco con maracuyá y hay un tercer postre atentos 9 euros es el coste de esta creme brûlée una creme brûlée con una apariencia curiosa curiosa porque vamos así visto parecería como como un flan una paracota pero no es una creme brûlée la textura bueno tienes el flambeado por encima luego por el otro o no y lo importante es el sabor así que vemos cuáles está muy densa es un solo suavecillo un toque a canela el caramelizado mola mola pero en todas las cremulées pero lo que es la textura me está fallando está muy densa y es que mi lengua tiene que hacer fuerza para un poco que que se separen así los trozos e incluso hubiese sido un postre algo más cremoso no fluido no si se que me gusta mucho la tarta de que es así pero más llevadero a la hora de comer o sea se me hace muy laborioso comerlo y yo personalmente con la comida es que soy un poco vago en el sentido de que me gusta que no requiere esfuerzo que los sabores se saquen en la boca que recibas un poco su intensidad y aquí el sabor no está mal sin llegar a ser escandaloso pero que la textura que es una cosa muy importante como bien he comentado hace unos minutos ahí frustra un poco la experiencia es que no tiene que ver con un flan está muy 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 grueso pero bueno vamos a ver que tal la quenelle de fruta del bosque o frambuesa vamos a descubrirlo llena de frutos rojos tiene un poco de todo efectivamente porque va cambiando su en el bocado bueno interesante acompañado de un poco galleta y con frutitas para que lo veáis que no como fruto en mis vídeos y como último postre lo que queda de esta sopa de chocolate blanco amo chocolate blanco de hecho cuando estamos confinados en casa aquí en España grabé un vídeo que era una comparativa de los chocolate blanco de supermercado y bueno fue curioso si quieres verla la tienes por aquí arriba y este es un ojo ahora me toca a mí ver que tal está esto mira esta textura me gusta y el sabor también que rico ostras pero es que si si lo mezclas con la maracuyá sube otro level juego con la fruta la pasión mucho mejor mucho mejor y vamos a ver la galletita que venía ahí en medio la galletita parece toffee me suena haberla visto en carta pero al probarla es un poco la sensación que me ha dado la estima que no tengo ningún camarero cerca pero si no me preguntarían como he hecho tantos vídeos como he acertado y como le he cagado me ha pasado de todo bueno pues este postre es muy simple muy sencillo apenas tres ingredientes helado de maracuyá sopa de chocolate blanco y lo que es la galleta esta de lo que yo creo que es toffee vete a saber lo que será en verdad y es muy simple es sencillo pero a veces es un poco el que mejor resulta me ha dado porque ya la crema me ha fallado la textura y bueno la tarde de manzana la verdad es que sinceramente me ha gustado sin llegar a ser una vamos top de las que he probado aquí en Madrid o en mi vida pero este postre es el que más más me ha convencido y aunque tiene bastantes en cartas yo personalmente recomendaría probas si es este si os gusta el chocatel o lógicamente brutal textura sabor contraste temperaturas mis dieces a este postre de sobresaliente bueno concluida mi cena mesa vacía y listo para contaros un poco mi valoración general de este restaurante y lo que más me ha gustado sin duda es el ah muchísimas gracias además iba a decir que es lo que más me ha gustado pero lo que más me ha gustado en el fondo es que me hayan traído aquí los snacks ferreteros ferreteros porque bueno tenemos ahí que si la llave inglesa que buena y luego aquí lo que aparecen como unas pequeñas cookies una chip bueno bueno curioso curioso bueno ahora le meto a mano os lo voy a dejar aquí para que la veis junto a mí para que estéis un poco tentándome y bueno os cuento sin duda lo que más impacta de este local es en sí el propio local alucinante la entrada todo con la ferretería lógicamente cortada para que puedas acceder después sí es lo que sería la trascienda bajas a todas estas bóvedas estas cavernas estas grutas lo que antiguamente era un convento sé que no ha sido más apropiado para grabar pero bueno pues me ha molado lo que había y es curioso con sus detalles con sus ladrillos con sus cuadros con un pozo que tenía aquí al lado me ha molado mucho entrando al plano gastronómico son precios bastante altos bastante bastante no he preguntado si podía pedirme las reacciones la verdad es que aquí ha sido un poco caos el orden del vídeo porque quería venir a grabar aquí a través de una amiga que desconocía un poco gestionado por si me iban a conseguir una mesa y bueno pues al final me han ido yo sacando el menú o sea alguna cosilla que he elegido y bueno ha tenido sus luces y sus sombras pero el jamón espectacular o sea me lo recuerdo y me pongo malo con lo que he experimentado y me ha cambiado el punto de vista del jamón totalmente con pan me gusta mucho hemos seguido avanzando en la comida ha habido croquetas que están muy buenas sobre todo la de cecina que buen recuerdo que intensidad que potencia también torreznos que pesa no causamos mucho furor en general los torreznos sí que de reconocer que tenía su mérito y bueno todos los comisales de la mesa nos han impactado y eso es bueno y después ya hemos pasado a lo que es al plato principal lo que era esa pluma ibérica que lamentablemente ha quedado un poco eclipsada por la anterior y no me ha dicho nada y diría que es un plato prescindible y no me ha molado bastante luego entrando el tema postres lo que he visto hace poco me quedo con la sopa de sobrater blanco la creme brûlée desechada y luego la trata manzana puede servir si te gusta mucho la manzana te recomiendo pedirla me mojo repetiría sí sí repetiría para revivir lo del jamón y para experimentar un poco este local y vamos me ha gustado en ese aspecto muchísimo cambiar el segundo hay algunos que tengo pendiente y seguro que a un día de regreso yo lo subo en mi Instagram cenando con Pablo no os obvio de seguirme y lamentablemente no os voy a enseñar tiquete de la cuenta ya que han tenido el gesto de invitarme gracias a la gestión de mi amiga Ana Ana, te lo agradezco como veis aquí aunque hay invitaciones lo digo abiertamente y lo que me gusta lo comento también me debo a mi sinceridad y a vosotros y a vosotros me debo así que no olvidéis darle me gusta a este vídeo para que llegue más gente suscribiros y activar la campanita para no perderte próximos vídeos ya sabéis dos vídeos cada semana y bueno como digo siempre gracias de corazón y nos vemos en el próximo vídeo bueno en el próximo vídeo no comiendo una llave inglesa creo que de tanta comida me estuvo volviendo bajareta porque me sabía como como jabón en fin me retiro